Hay grandes filas ya para lo de la colondrina y su príncipe, ¿cómo se siente? No, pues muy contentos porque es un espectáculo a primer nivel que se merecen los chihuahuenses y que vamos a disfrutar todos juntos más allá de esas pequeñas voces, de ese pequeño grupo de corralistas que ya no saben ni qué hacer ni qué decir. Que se pongan a chambear otra vez. Vuelvo a reiterar mi proposición al exgobernador Javier Corral para que se venga a trabajar a gobierno del estado. Para que se ponga a hacer algo, porque aquí sí trabajamos. ¿Qué puesto le daría al gobernador? Habría que pensarlo. Hace unos días nos platicaba que el estado va a tener que asumir... Podría ser secretario general de gobierno por lo conciliador, ¿no? Gobernador, hace unos días nos platicaba que el estado va a tener que asumir el pago a los artistas que no se hizo en las administraciones pasadas. Ya se hizo el pago. Fueron 15 millones de pesos que dejó Conchalanda pendientes a los artistas locales, 15 millones. Por eso no hubo FIT, porque se les pagó a los proveedores locales. Tal vez a Conchalanda no le interesaba porque eran artistas que no eran de Chihuahua. Ella es de fuera. Pero a nosotros sí nos importa porque nos importan los chihuahuas. Lo primero fue pagarle a los artistas locales esos 15 millones de pesos. Sí, y también se hizo un pago de 20 millones que tenía de adeudo el DIF y todas las secretarías han tenido adeudos y los hemos estado pagando poco a poco. Gracias. 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 Gracias.